hola amigos saludos hoy vamos a salir allá afuera que al parecer nevo pero no sabemos que tanto nevo voy a chicar allá afuera a ver como se me va miren su oso se congeló totalmente miren nomás como quedó congelado y sigue nevando todavía miren amigos como amaneció acá en mississippi eeuu sigue nevando todavía no no se ve muy blanco la nieve pero supuestamente que iba a caer cuatro pulgadas en la mañana estaba más blanco de está se está derritiendo ya lo único que hace bastante aire voy a tratar de grabar un poco para que vean cómo como amaneció acá y no se mira muy blanco acá de este lado se ve donde está cayendo todo limpia la cámara porque le cayó nieve como quedó cubierto de nieve y sigue cayendo más se mira bonito pero cuando se empieza a congelar el uno no quiere estar afuera sigue nevando se está rezando amigas borotados aquí estaba cubierto de nieve en la mañana pero ahorita ya se está desapareciendo justamente que va a parar hasta las 12 trajiste los guantes sigue nevando que limpiarle la pantalla porque luego no se mira nada lo bueno que en esta nevada no como que no hizo mucho frío entonces por eso es que se está derritiendo la nieve porque cuando hace demasiado frío no se derrite se queda por un buen tiempo la vez el año pasado cuando nevó ese árbol de ahí estaba bien congelado casi se quebra pero ahora no tiene ni nieve ni nada es pura nieve sola no viene con congelación es lo bueno ahorita a ver si vamos a dar la vuelta para allá aquí ya se está derritiendo todo el huerto congelado a ver si no se queman las fresas cierrele bien porque al rato va a seguir nevando aquí está ya donde tengo las fresas lo bueno que las fresas son de frío no les pasa nada pero la caña miren como ya lo seco todo el árbol de plums ciruelas higo higo también durazno pérsimos las uvas nísperas nísperos manzanas ok ahí se ve donde se está descongelando tengo que estar limpiándolo porque se mancha la cámara como la maravilla de este árbol no se congela no se seca nada en tiempo de calor en tiempo de frío está igual el mismo color es una maravilla y ahorita ya se están formando los nísperos ya la vez pasada tenían puras flores ahora ya ya se ven ahí la formación de los nísperos miras nieve blanco darle dos vueltas más para que haga una big ball así es como se hacen las bolas de nieve no? saca esa leña de ahí oh wow wow a que sabe? tíraselo pero no a lutar a ver haz otra tiene que empujar eso que gusta la nieve si viene vando y ve como se ve que está cayendo cierra cierra nomás se queda viendo pues así quedó la tormenta supuestamente que era una tormenta que va a pasar acá en Estados Unidos era algo leve no era mucho ya se está descongelando es lo bueno lo bueno que no hace mucho frío porque cuando hace demasiado frío se pueden congelar las carreteras y no hace peligro para salir ya se está derritiendo todo bueno amigos nos vemos en el siguiente vídeo así es como amaneció acá en Mississippi y sigue nevando todavía saludos y hasta la próxima un saludo un saludo Gracias.